En relación al último partido, ese choque ante el Real Club Celta aquí en el Estadio Benito Villamarín, como siempre, un once de garantías, un once titularísimo. Sí, pero con una variante táctica con respecto no solo ya al último partido, sino a lo que nos tenía acostumbrado Pellegrini. Hoy sale con extremos puros. Hace muchos encuentros en los que no veíamos que Pellegrini quería dar esa amplitud constantemente, no solo con los laterales como Álex Moreno o Bellerín, sino sobre todo tanto con Tello como con Aitor. Es decir, amplitud tanto con los futbolistas de banda como con los laterales que desdoblan. Una apuesta para que por dentro, por el centro del campo, por ese carril central, aparezcan sobre todo Fekir y William Carballo. Para que lo entiendan los espectadores, siempre con la pizarra táctica, este desdoblamiento de Álex Moreno por la izquierda, con la amplitud que nos suele dar siempre Tello en banda diestra y Bellerín por nuestra banda diestra y con Aitor también. Incluso con el rol de doble lateral, porque ya lo ha realizado así el canterano, para que por dentro hoy tenga mucho más protagonismo, no solo Fekir, sino sobre todo William Carballo. Es la gran apuesta, vuelvo a repetir. El otro día fue uno de los futbolistas que más pidió el balón y que más pausa nos dio para que todo quede sujetado con este tridente defensivo, que forma normalmente Guido metiéndose entre los centrales con Edgar y Bartra, al que luego le dedicaremos una parte de clave, y Joel, que vuelve al once titular. En definitiva, un equipo que debe ir hacia el área rival, lo hemos puesto en ese rectángulo amarillo. Futbolistas como Borja, William y Fekir deben dar esa tranquilidad con balón para que nuestros extremos, Tello y Aitor, sean verticales y profundos. El análisis del once titular del Real.